Y me encuentro con Ricardo Serra de MS Solutions, muchas gracias por recibirnos, ¿cómo estás? Gracias a vosotros. Bueno, es la primera vez que traen MS Solutions a México y a Fespa, y por favor, cuéntame cuál ha sido el recibimiento de la empresa por los visitantes. Hemos tenido un gran número de visitas en el stand, hemos tenido algunos clientes que ya tenían ofertas previas de nuestra máquina, que han querido comprobar in situ cómo se comporta la máquina, cuáles son sus posibilidades, y nos vamos con muy buenas sensaciones, creemos que podemos hacer buenos negocios acá en México, sí. Y platícanos un poco de esta máquina que tienen aquí en exhibición, que es una máquina impresionante. Bueno, esta es la máquina JP4, es una máquina en su segmento la más rápida del mercado, tiene una velocidad máxima de producción de 180 metros cuadrados a la hora, definición 600 DPI, por 600 DPI. Bueno, y qué importante es ver las máquinas trabajando aquí, como la que ustedes tienen, que es impresionante, y este es un lugar especial donde pueden hacer eso los visitantes, acercarse y ver la maquinaria trabajando aquí. Bueno, tenemos algunos visitantes que han visto la máquina nuestra en vídeos disponibles en nuestro website, pero cuando han visto la máquina funcionando en realidad o han podido hacer alguno de sus diseños, ya han visto la capacidad de respuesta que tienen, la productividad que tienen, se llevan una impresión mucho mejor de lo que ya tenían. Entonces esto nos abre, nos confirma algunas posibilidades de negocio que ya habíamos iniciado y nos abre nuevas posibilidades para clientes que aún no habían visto la máquina funcionamiento. ¿Cómo ves el mercado textil en cuanto a impresión en México en el próximo año? El mundo digital es una realidad, no es el futuro, es el presente. Entonces, según nuestra opinión, aquí en México hay un gran mercado para prenda deportiva en poliéster, batería sintética, que se va a volcar en digital por la capacidad de diseños que se pueden presentar utilizando esta tecnología. En la estampación tradicional, también, como en otros países, como en todo el mundo, estamos seguros de que va a haber una migración al mundo digital para complementar la parte tradicional que ya tienen, incrementar entonces la riqueza de sus dibujos, de sus diseños, seguro mediante tecnología digital. Ustedes son patrocinadores en la exposición en FESPA. ¿Y por qué es importante para ustedes estar aquí y tener presencia físicamente en la exposición? Es una oportunidad que tenemos para mostrar nuestra tecnología a los potenciales clientes. Es mucho mejor ver el equipo en funcionamiento, en la realidad, que no tener alguna idea mediante vídeos o mediante comentarios. Una imagen, el dicho, vale mucho más que mil palabras, está claro. ¿Y por qué es importante que los visitantes, la gente que está interesada en toda la industria gráfica, venga a esta exposición y la visite? Bueno, es una oportunidad para conocer equipos de capacidad de trabajo muy alta, que vean que en un solo equipo pueden concentrar una alta carga de trabajo y tener tiempos muy, muy rápidos de respuesta. Estamos en un mundo donde la competitividad, hay gente que compite por precio, pero la competitividad básicamente es por el servicio. Cuanto más rápido sea el servicio, más oportunidad de negocio tenemos. Pues bienvenidos a México, bienvenidos a FESPA, muchísimas gracias por estar aquí y esto es FESPA TV, no se vayan. Gracias a vosotros.